La telefonía básica fija y celular, internet fijo y móvil, los mensajes de texto, la televisión pública abierta y la nueva televisión digital terrestre, entre otros, son parte del segundo componente del ecosistema digital, los servicios. Actualmente, Colombia es el país de América Latina que vende los computadores más baratos. Este resultado se debe a varias medidas adoptadas por este gobierno. La exención del 5% del arancel en computadores y partes. La eliminación del IVA en el servicio de internet de banda ancha para los estratos 1 y 2, además de importantes alianzas público-privadas para financiar computadores de bajo precio a los usuarios de escasos recursos. De otra parte, se reformó el esquema de subsidios y contribuciones de los servicios de tecnología para eliminar barreras de acceso a las TIC y se expidieron dos reformas legislativas para una nueva televisión convergente y de calidad. Con estas iniciativas, Colombia pasó a tener 15 computadores por cada 100 habitantes en el año 2010 a 24 terminales por cada 100 en el 2012. Entretanto, más de 27.000 sedes educativas públicas renovaron sus computadores en el último año a través del programa Computadores para Educar.